Si necesito más confort, cague Sigue subiendo el precio, no pare Mejor me subo el pantalón, dale No siguen cagando estos animales Si necesito más confort, cague Siguen robando y todos lo saben El Chile huele a colusión, dale Que me dan preso a todos los weones Otra vez lo mismo, más y más y ni monos Sigue robando, aunque haya mil sismos Ya le da lo mismo, hasta se ponen de acuerdo Si cagan a Chile para llenarse los bolsillos Si te dan ganas de robar, pues dale Pa' que te enseñen, llámate al Ruitagle No es necesario salir a la calle Mejor ladros ser hacienda de traje Si te dan ganas de robar, pues dale Está la papa, pregúntalo, mate La risa es que hasta con confort no cague Las multas y los pillas son un chiste Si necesito más confort, cague Sigue subiendo el precio, no pare Mejor me subo el pantalón, dale No siguen cagando estos animales Si necesito más confort, cague Siguen robando y todos lo saben En Chile huele a colusión, dale Que me dan preso a todos los weones A, 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 a todos los weones Chilito, chilito Este es un mensaje de preso, está ahí ¡Pero que acudas más! ¡Buenas! ¡Buenas!